El nombre mío es Jonathan Baird, fíjense, yo me siento hasta avergonzado, oiga bien, porque el consorcio de Ebrecht no tiene ninguna respuesta para los trabajadores de Punta Catalina, oiga bien, ni tampoco le tiene respuesta a más de 260 trabajadores que después que ellos hicieron el acuerdo de darle el mes a los que están adentro, hay alrededor de 200 trabajadores, 260 trabajadores que no se lo han dado, e incluso ni siquiera los que están incapacitados, le han pagado lo que ellos pactaron. Para nosotros los que estamos fuera, les voy a hablar en el alcohol popular, estamos feos, porque el consorcio de Ebrecht no le propone nada, nada de afuera, oiga, se quedó que el Ministerio de Trabajo, a través de la Confederación de Unidad Sindical, se iba a hacer una convocatoria para tratar el asunto de las bonificaciones, ya que esto, esto, oiga bien, y que lo escuche la sociedad, es un problema social, oiga, es un problema social, se está hablando, oiga, se está hablando, se está hablando de más de 7 mil hombres que tienen familia, que le han entregado su bonificación. Vuelvo y le repito, como le repetí al abogado del consorcio de Ebrecht, ustedes no tienen ninguna auditoría que soporte, de que ustedes no tienen, no tuvieron beneficio, no la hay. Entonces, como ellos no la tienen, y hay mecanismos, hay mecanismos, pero ¿quién va a ir a unitarle al consorcio de Ebrecht? ¿Usted cree que la CDE va a permitir esto? ¿El gobierno va a permitir esto? Hay muchísimos mecanismos. Ellos no presentaron pruebas de que no tuvieron ganas en la revolución. Ellos no tienen pruebas, ni siquiera, miren, ¿quieren que les diga algo? El consorcio de Ebrecht ni siquiera los impuestos lo ha pagado. No, no, hay, independientemente de los ánimos que hay, las necesidades que tienen los trabajadores, hemos agotado una jornada de una a dos horas de discusión, se le está pidiendo a los que han manifestado los trabajadores 100% del pago de los bonos. La empresa tomó esas inquietudes, esa propuesta, y pidieron el plazo para hacer una contrapropuesta, de la cual se está apoderado el Departamento de Mediación y Arbitraje. Va a convocar nuevamente para una reunión que no va a ser mañana, pero puede ser sábado, domingo o hasta el lunes. Porque aquí lo que hay es que buscar una solución pacífica de este conflicto, que lleve la paz, que lleve la paz y la tranquilidad a cada uno de los hogares de estos trabajadores. No se ha dicho que no se le va a dar. Ustedes pueden estar seguros que se le va a dar. Se va a firmar un acuerdo en la próxima reunión. Lo más probable es que se firme un acuerdo en la próxima reunión, si ustedes lo hacen. No, 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 no.